El tronillo, la guapesa y la solera Y el embrujo de la nocia sevillana No lo cambió por la gracia cortijera Y el trapillo de mi jaca irisana A su grupo va lo mismo que una reina Con espuelas de diamantes a los pies Y luciendo por corona y como peina Y luciendo por corona y como peina La maesa del sombrero cordobés Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito Todere, la quiero Lo mismo que a la gitana Que me está dando tormento Por culpita de un querer Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito Todere, ale A la grupa de mi jaca jerezana Va sintiendo sartanera y orgullosa Como me seca el aire por mi ventana Los geranios, los claveles y las rosas Cuando trota con el curvo del sendero A su paso para mi forma un altar Que ilumina resplandos de los luceros Que ilumina resplandos de los luceros Y que alfombra la emoción de mi cantar Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito Todere, la quiero Lo mismo que a la gitana Que me está dando tormento Por culpita de un querer Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito Todere, ale Aplausos Aplausos